¿Está en stand-by, güey? ¿No estamos grabando? No, sí, no, no te pierdas. ¡Yo soy de Chiba, ser dinero, no lo van a dar! ¡Poches, los de la América están dormidos, güey, allá, güey! ¡La porra de la América está dormida allá, güey! ¡Están rocando los de la América allá, güey! ¡Están rocando, están dormidos, güey! ¡Oigan, te gustó o qué feo! ¡Woo! 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 ¡Nowío está un poco triste! ¡Quieres llov hago! ¡Quieres llov hago! ¡Quieres llov hago! ¡Woo! ¡Uy! 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 Chivas, 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 Chivas. Chivas, 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 Chivas. Chivas, 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 Chivas. Chivas, Chivas, Chivas. Chivas, Chivas, Chivas. Chivas, Chivas, Chivas. Chivas, 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 Chivas. Chivas, Chivas, Chivas. Chivas, Chivas, Chivas. Chivas, Chivas, Chivas. Chivas, Chivas. Chivas, 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 Chivas. Chivas, Chivas. Chivas, Chivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡No pasa nada señores! ¡Va a echar el marcador! Chivas 1 América 0 Ya se va a acabar la pila Chivas Unas palabras, Oliver Unas palabras ¿Cómo te sientes? Eso que no nos metimos al chicharrito No, con el chicharrito Una masacre De sudor Las chivitas todas De un juego Y eso que No le metimos al alma secreta Ya sufriendo todo ¿Qué se hace?